Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mimi Rupero y esta vez te traigo un video de ¿Cómo logran este maquillaje y este peinado? A muchos de ustedes les ha gustado un montón los videos de peinado Me están pidiendo bastantes videos de esos, así que bueno, esta vez quise traer un maquillaje que me habían pedido Mezclándolo con este peinado que me encanta con prensas Entonces bueno, nada, espero que les guste este video y nos vemos al final ¡Gracias! 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 Y ya, 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 ya! ¡Gracias! 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 Esa era todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. RECUERDEN que tengo redes sociales que se ven en Facebook, en Twitter y en Instagram. Si me pueden seguir por ahí, que nos podemos conocer, que te pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Y bueno, nos vemos en el próximo video